Los videojuegos del futuro están en sus cabezas. Un total de 35 proyectos de aplicaciones y videojuegos se han presentado en la Feria de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Hemos desarrollado básicamente una aplicación que integra los deportes y los videojuegos. Mediante la realización de deporte con nuestra aplicación, si realizas rutinas, si realizas ejercicios, se te calcularán las calorías que has quemado y con esas calorías se te darán monedas, monedas que podrás gastar básicamente en mejoras, en skins, para poder gastar en los juegos que también disponen la aplicación. Es una aplicación de experiencias para revalorizar lo que son las tradiciones y las culturas y que se haga un turismo de calidad. Está de un juego de plataformas y de minijuegos en el que el jugador es un niño que acaba de entrar en un parque, pero se da cuenta de que hay como una especie de sociedad extraña entre los niños porque tienen una mafia entre ellos y entonces tienes que subir la popularidad jugando minijuegos para acabar siendo el rey del parque y así que te dejen jugar y no se metan contigo. Y no podía faltar el grupo de generación espontánea centrado en los videojuegos. Hemos venido con el Club del Videojuego, que hemos traído todos los proyectos que hacemos nosotros en el Club del Videojuego, que somos un grupo de generación espontánea que damos charlas y instamos a la gente que se une a hacer pequeños proyectos de videojuegos de diferentes temáticas que nosotros ponemos a lo largo de un tiempo. Es una feria que muestra el talento del alumnado y como novedad en esta edición, ha contado con el patrocinio de cuatro empresas. El propósito de la feria es que los estudiantes puedan lucir lo que han hecho en sus trabajos, principalmente son trabajos de asignatura, hay que entender que son trabajos que han hecho en este cuatrimestre y el resultado es bastante espectacular para el poco tiempo que han tenido. También tenemos cinco proyectos que son de emprendimiento que tienen un recorrido un poco más largo. La idea en general es que los estudiantes puedan mostrar su trabajo, tengan esa oportunidad e invitamos a empresas porque justamente las empresas le dan el toque adicional de ilusión y de motivación a los estudiantes. La mayoría de los equipos son multidisciplinares. La feria tiene una gran acogida por parte del alumnado que proviene de la Facultad de Informática y también de Bellas Artes. Es una forma de entablar contacto con otros desarrolladores y con empresas para que tengamos un poco más cercano el contacto con el ámbito empresarial y que además nos permite mostrar nuestra aplicación y defenderla como subordinante en tribunal. Esta feria la verdad es que me parece impresionante. Me gusta mucho eso de poder combinar trabajos entre dos facultades y poder sumar las habilidades que tiene cada verso para traer proyectos como estos que podrían ser básicamente trabajos profesionales y poder ayudarnos para nuestro portfolio o para nuestra propia experiencia. Tienen las ideas. Ahora lo único que falta es encontrar financiación para que sus videojuegos y proyectos lleguen al mercado.